Con esto saldremos de aquí. ¿Qué es esto? Estira el plano y ve. Esto es... impresionante. ¿Qué es esto? Buen tiro. Buen tiro. ¿No me has dicho de dónde eres? De un pueblito que se llama Culmira. Hoy en día es un lugar hermoso. ¿Tienes familia? Sí. Iré a verlos cuando salga de aquí. ¿Y tú, Stark? No. No. Entonces eres un hombre que lo tiene todo y nada. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.